Música Me motiva a seguir impulsando la educación campesina a través de ACPO porque creo fundamentalmente que Colombia tiene que ser un país para todos y que tanto los habitantes rurales como los habitantes urbanos debemos tener las mismas oportunidades y los mismos derechos. ACPO es una organización de la Iglesia Católica que desde el año 1947 trabaja por el bienestar de nuestros habitantes rurales promoviendo el desarrollo rural y facilitando oportunidades para que nuestros campesinos y nuestros habitantes rurales en general tengan mejores condiciones de vida. La importancia de ACPO es su trayectoria, sus 70 años de historia de trabajar por el campesinado, por la lucha por que se generen mejores condiciones de vida para los habitantes rurales. En el pasado, desde 1947 hasta 1990, trabajamos a través de Radio Zutatenza y otros programas apoyados en la radio y a partir de este siglo XXI trabajamos a través de Escuelas Digitales Campesinas, siempre fieles a nuestra misión de defender y de dignificar la vida de nuestros habitantes rurales. Escuelas Digitales Campesinas es un nuevo hito en la historia de acción cultural popular. ¿En qué consiste? Consiste en una serie de cursos que los campesinos pueden hacer en distintos medios. Uno de esos medios es una plataforma que se encuentra en, que se puede acceder por internet de manera muy sencilla, es una plataforma abierta y que está pensada para que un usuario que nunca tuvo contacto con un computador pueda acceder a ella. Todos los problemas que tiene el campo colombiano son problemas de todos, somos un mismo país y todos estamos llamados a participar, de manera que es importante que tanto las personas naturales como las entidades públicas y las empresas privadas colaboren en este trabajo que realizamos Axio Cultural Popular y otras organizaciones para el desarrollo del campo colombiano. Es importante que todos estemos sensibilizados en torno a las necesidades del campo y que todos nos comprometamos y colaboremos desde nuestras propias posibilidades y desde nuestro horizonte para que Colombia sea un mejor país para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!